Bienvenidos chicas y chicos a mi canal, al tocador de Sarai, por fin estoy aquí con vosotros, que tenía muchísimas ganas Para todos los que no me conozcan, yo me llamo Sarai Y nada, en el vídeo de hoy, mi primer vídeo, lo que yo voy a hacer es un reto Me voy a ir a Primor, que sé que os gusta muchísimo esa tienda Y va a ser el reto de comprarme un look completo por tan solo 10 euros Vale, 10 euros diréis, ay pues no sé qué, no, 10 euros es base, tiene que entrar pestañas, tiene que entrar sombras, tiene que entrar de cejas, tiene que entrar labial, polvos, todo Yo creo que va a ser un reto súper complicado, pero bueno, para ese es mi primer vídeo y vamos a empezar fuerte esta aventura Así que nos vamos a ir para allí para Primor y vamos a ver qué hacemos Bueno chicas, ya estamos aquí en Primor, así que desearme mucha suerte, ¡vamos! Hola chicas, estamos aquí ya dentro, no sé si voy a poder desearme a gastarme más de 10 euros porque es increíble Tenemos un montón de cosas, me he venido aquí a la zona ULED, que es lo más barato y a ver qué encontramos No encuentro con dos chicas Muy claro O muy claros o muy oscuros Mira para mí Bueno chicas, aquí está todo lo que he comprado, así que nada, lo voy a enseñar, la verdad que era muy difícil porque no había casi nada Y menos mal que he pillado cosas en oferta Si no, digo a que no lo tengo que hacer, pero no, no, lo he conseguido Vale, os voy a decir todo precio por precio Lo primero, estos polvos de un euro Es el 02, no sé ni qué marca es Pink Duke London Esta sombra negra mate de la marca MOA Cosmetic Vamos a ver Este lápiz de cejas, que también de MOA Otro euro, le estoy diciendo los precios Esto me ha costado un euro cada cosa, que se me olvida Este labial mate de MOA Que también tengo uno parecido Y la verdad que está muy bien Y pone que es este color, no sé si lo veis No sé cómo quedará, ni nada Otro euro Este de De Submuel, porque no sé de qué Pero bueno, es igual Otro euro Este corrector No sé, ni si es mi tono No sé, ni si me va a cubrir Si me va, yo qué sé, qué me va a pasar Como tengo la piel tan mala, pues la verdad es que no tengo ni idea Y este maquillaje, que es el que más caro me ha costado Que no me acuerdo cuánto, porque había un 20% Bueno, total, que faltaba céntimos para los 10 euros Y las pestañas Que me han costado un euro 99, que están en oferta Que en verdad el pelo, pues no vale mucho No sé si lo veis por ahí Pero la tirita sí que es transparente Y no sé, es de W7 y estaban en oferta también Así que por lo menos, no me ha llegado ni para rímel Ni para línea de agua Y solamente para una sombra Porque si no, no podía comprar todo lo demás Así que nada, me voy a desmaquillar Y empezamos Pues nada chicas, ya tengo mi piel lista Y preparada para poder maquillarnos Así que vamos a empezar con el maquillaje de hoy Yo lo que había pensado Porque no podía coger muchas sombras No podía mucha cosa, porque tenía que coger un look completo Así que cogí la sombra negra, como os he enseñado La de Mua, que es un negro mate Creo que había pensado hacerme como un smoking O un ahumado que se llama Así que nada, vamos a empezar Yo empiezo primero por las cejas Así que lo primero que voy a hacer va a ser las cejas A lo primero no me gustaba mucho hacer primero las cejas Porque hasta que te maquillas todo el ojo y todo Pues te ves ahí como una ceja gorda Entonces me veo como muy fea Pero bueno Vamos a empezar peinándola Bueno chicas, pues yo empiezo haciendo las cejas así Lo que me hago Es una rayita fina Repasándonos toda la ceja O sea, lo de abajo de la ceja Y lo segundo Es hacernos como todo el arco Y ya lo unimos con el pico Lo repasas Rellenas bien Y aunque si veis que queda muy negra Porque no es mi tono Pero no había más tono Si no era como muy, 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 muy clarito Pues bueno ¿Qué se va a hacer? Yo lo que me hago es que me dibujo mucho el pico de aquí Porque como veis Siempre que cuando nací pues lo perdí por el camino Y entonces no tengo pico Entonces lo que tengo que hacerme es dibujarme Pues para que quede mejor Y aquí no me pinto Simplemente con el cepillo lo que hago es Me las peino Y ya el producto es como que se extiende por todo Vale, el segundo paso para hacer la ceja Es muy importante el corrector Que es repasarla todo esto de aquí Porque lo que queda es como muchísimo más limpio Y lo que nos queda Lo extendemos para abajo Hacemos lo mismo por arriba Difuminamos bien Difuminamos bien para abajo Y a golpecitos para que se segue Ahora vamos a hacer la siguiente ceja Y ahora mismo vuelvo Bueno, con las dos cejas ya hechas Lo que vamos a pasar a hacer es el corrector El corrector se echa por todo el párpado Siempre antes de la sombra También existe un primer de sombras Aunque la verdad, mirad A mí me gustaría que fuera sido un poquito más claro Pero era el más claro que había Si tenéis primer de sombras Pues quedará muchísimo mejor Porque hay muchos correctores Que son demasiado líquidos Y lo que hace es que la sombra se emborrone O si tenéis un buen corrector Que sea muy mate Y se lleven Yo por ejemplo Ahora estoy utilizando este Porque es el que me ha tocado por el reto Pero yo de normal uso el de Senz Que lo veréis en más vídeos Que es una pasada Y sella solo No hace falta ni que yo lo selle Bueno, vamos a estar echando por todo el párpado Pasamos con el otro ojo a hacerlo Ya nos hemos hecho el corrector en los dos ojos Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra sombra negra Vamos a aplicarla primero con una brocha plana Que no sea muy suelta Porque lo que queremos es que quede como muy pigmentado ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Como es Un maquillaje que va a ir como muy difuminado De abajo a arriba Lo primero que vamos a hacer es Darnos a golpecitos Sin difuminar Porque lo que queremos es que quede Lo primero muy negro Lo de abajo del párpado móvil Queremos que quede muy negro Y tampoco lo subamos mucho Porque solo nos interesa el párpado móvil Que el párpado móvil es el que se mueve Pues eso lo tenemos que poner muy negro Damos unos golpecitos Y lo dejamos ahí un poquillo Hacemos lo mismo con el otro ojo Pues la sombra la verdad es que está bastante bien Porque un negro que pigmente Me cuesta, oye, por un euro No os preocupéis chicas por lo que cae aquí Porque por eso no hemos hecho primero la base Primero hago los ojos por eso Porque mirad Aquí como veis se me ha caído todo negro Pero luego lo vamos a limpiar Así que no os preocupéis Vale Ahora lo que vamos a hacer chicas Con una brochita suelta Pues como veis con los pelos así Como no tenemos sombra marrón Lo que vamos a hacer es difuminar Con el polvo compacto Que habíamos cogido para los pómulos Y difuminarlo pues para arriba Vamos a ir difuminando bien Vale, ahora vamos a hacer lo mismo Con el otro ojo Y ahora volvemos Ya se ha aplicado un poquito de rimel En cada ojo Porque es como que se agarra mejor la pestaña Así que vamos a pasar a ponerla Os voy a explicar como ponerla Cogemos la pestaña Y echamos pegamento bien En lo que es La tira Si es pegamento blanco Este es el que entraba en En las pestañas Así que si es pegamento blanco Mejor Porque el negro lo que hace Es enguarrearnos todo Echar bien en las puntas Porque es donde más se despega Y es donde más queremos que se nos sujete Porque si se levanta pues queda muy feo Y ahora Las abanicamos Pues échate Pues bueno chicas Después de abanicarnos Y este abanico Nos hemos pegado Lo que tenemos que hacer Es Voy a acercar un poquito más Para que me podáis ver Pegarlas bien Bien Al ras de tus pestañas Yo me lo hago mejor Con los dedos Aunque veis A lo primero que hay un poquito de blanco No os preocupéis Porque es el pegamento Que luego desaparece ¿Veis? Y así queda Mirad que diferencia Un ojo a otro Yo creo que queda preciosa Me gusta un montón Queda muy natural Y por el precio Está preciosa Vamos a pasar a ponernos el otro ojo Bueno chicas Una vez que ya hemos puesto las pestañas Vamos a pasar a la base Yo primero hago la base Antes de ponerme Todo lo que es la sombra De aquí abajo Porque queda como muchísimo más limpio Así que nos vamos a pasar a echar la base Quiero que veáis las primeras impresiones Porque Vamos a echarla Bueno Que no lo veis Ahí He echado dos Pompicas Vamos a ver si es mi tono A ver si me cubre Y sobre todo A ver como me queda mi piel Porque para todo lo que no lo sepáis Tengo la piel Muy 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 seca Y cualquier base Me queda fatal A ver de momento Me está gustando Porque No sé La noto como Muy fluida Y me gusta Vale Chicas De momento me va gustando mucho El acabo que está teniendo Estaba así Es como muy jugosa Muy jugosa Justamente lo que mi piel necesita Menos mal Porque lo ponía yo en inglés Y yo como no tiene un pimiento Bueno chicas Después de echar el maquillaje Con la brocha Lo que hago Con una esponjita húmeda Acordaros que siempre esté mojada No mojada de que chorre Pero la mojas Y haces bien así Que tú la notas como mojada Entonces Yo lo que me hago Es darme unos golpecicos Después Porque siempre la brocha Deja como unas rayitas Que aunque sea nueva O sea cuando sea Pues la deja Por muy bien que te lo eches Siempre lo deja Entonces Esto lo que hace Es quitarte el exceso Que tu piel no necesita Lo absorbe la esponja Y También Te quita todas las marquitas De la brocha Chicas El corrector Súper bien Después de haberme echado El corrector Ya Vamos a echarle Los polvos Que son estos A ver No son muy oscuros Pero tienen como Un tono melocotón Que a mi me gusta mucho Así que vamos a echarlo Con esta brochita Que es como un poquito Más Preta Que yo digo Y vamos a echarla A ver que tal Espero que No me quede como A Corros Porque si no Bueno chicas El polvo Me gusta Un montón Porque no da Ese Acabo que me gusta a mi Marrón marrón Porque yo soy fan del marrón Para todos los que no lo sepan Pero si que me da Como Un tono melocotón Que me gusta también Es como natural Pero me gusta Bueno Después de echarnos Bien de polvos Lo que vamos a hacer es Con una brochita Plana Y la misma sombra negra Nos vamos a dar Un poquillo A ras de las pestañas Muy 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 flojo Muy flojo Despacio Si que se emborrone Mucho Este es el resultado Así que vamos a echarse Un poquito de rímel Abajo de las pestañas Y ahora vamos a pasar Al labial Vale chicas Yo lo estoy viendo Un poquito claro Pero No sé si mezclarlo Con el mismo Lápiz de cejas O igual que se me va a quedar Muy oscuro Así que Lo que voy a ir Haciendo Es Como no tengo perfilador Pues vamos a darle Doble uso Y ahora Con el labial Lo que voy a hacer Es como un efecto Degradado Que va a quedar Súper bien Bueno pues así quedaría El labio Lo que yo voy a hacer Es con los mismos polvos Que no los encuentro Con los mismos polvos Para que quede un efecto mate Porque este pintalabios Pone que es mate Pero Miente Vamos a hacer así ¿Veis? Y lo que Lo que el polvo hace Es que se nos quede todo el brillo Y se quede Mate Vale Pues ahora Me pongo unos pendientes Me pongo un poco de iluminador Y vais a ver el resultado ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí el vídeo de hoy Este ha sido el resultado De mi maquillaje Por tan solo 10 euros Así que yo creo Que reto super Así que estoy muy contenta Porque me ha gustado mucho El resultado Espero que a vosotros también Si os gusta Darle a like Compartir Suscribiros Porque va a haber en este canal Cosas súper chulas Ya lo vais Bueno lo vais a ir viendo Y me vais a ir conociendo Que yo soy muy nerviosa Hablo mucho Y soy muy locata Pero bueno Que os va a encantar todo Voy a tener invitados En mi canal Vamos a hacer muchísimas cosas Que van a sorprender Así que nada Dejarme abajo En los comentarios Que producto Os ha sorprendido más Por tan solo un euro O dos como mucho Que me he gastado Así que nada Si os ha gustado Acordaros De pronto en el siguiente vídeo Porque os amo Y os estoy muy agradecida Por todo el apoyo Que estoy recibiendo Así que nada Chicas Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!